mezcla pepino con aceite de coco y lo que sucederá después te sorprenderá tanto así que vas a querer prepararla hoy mismo y vas a querer pasarle la receta a tus amigos y familiares ya verás porque te lo digo así que mira este vídeo hasta el final porque como regalo del día de hoy te diré por qué muchos están fascinados mezclando pepino con aloe vera otra receta llena de múltiples beneficios la razón te encantará bienvenidos a remedios y algo más si quieres que te lleguen los remedios que subo todos los días dale me gusta a este vídeo y compártelo suscríbete y dale a la campanita para que seas de las primeras personas en ver nuestros vídeos los beneficios y propiedades del pepino son usados para múltiples preparaciones para mejorar la salud pero el día de hoy te diremos otra forma diferente de cómo utilizar las propiedades del pepino y de cómo debes usarlo ya que en combinación con el aceite de coco formarán una mezcla muy potente a favor de ti pero antes de hablar de por qué mezclar estos dos ingredientes es de suma importancia que sepas porque hay muchas personas fascinadas mezclando el pepino con aloe vera y es que si no sabías el pepino contiene vitaminas y aceites naturales así como vitaminas a y c nutrientes que ayudan a reparar e hidratar y aportar vitalidad a su vez podría estimular la producción de colágeno y elastina proteínas importantes para tener un rostro saludable porque poner el pepino en la cara bueno el pepino es ideal para desinflamar las bolsas de los ojos y reducir las ojeras pues éste actúa como un refrescante tiene propiedades astringentes reduce el exceso de grasas de la piel y combate imperfecciones como el acné y brinda mayor firmeza y suavidad en toda tu piel porque aloe vera y pepino el pepino contiene aproximadamente 97 por ciento agua y gran cantidad de nutrientes además contiene una sustancia llamada silice que ayuda a mantener la elasticidad de la piel y retrasa la aparición de las arrugas por otra parte el aloe vera está compuesto de más de 95 por ciento agua es una planta potente y amigable con nuestro cuerpo hidrata en profundidad devolviéndole frescura y juventud a la piel quieres saber cómo hacer esta mascarilla esos ingredientes del día de hoy es para durar aproximadamente cinco días vamos a utilizar media hoja de aloe vera y medio pepino como se prepara lo primero que haremos es lavar bien el pepino cortarlo en pedazos y ya que esté listo toma el aloe vera pre lavado y extrae con ayuda de un cuchillo y una cuchara su gel transparente como lo estamos haciendo ahora luego mezclamos ambos ingredientes en la licuadora y dejamos allí hasta obtener una mezcla homogénea esta mezcla la puedes guardar en el refrigerador preferiblemente en un envase tapado y de vidrio como se utiliza solo debes aplicar un poco de esta mascarilla sobre todo tu rostro en las mañanas o en las noches siempre antes de aplicar cualquier mascarilla lava bien tu rostro cuello y manos y extiende la mascarilla por toda tu cara y cuello y espera unos 20 minutos luego lava tu rostro con agua tibia y procede a enjuagar con agua fría para sellar los poros yo la uso todas las mañanas y la dejo actuar alrededor de 30 minutos los resultados que tendrás serán sorprendentes una piel más lisa suave y terza este tratamiento ayuda a rejuvenecer la piel y a mantenerla limpia de toxinas recuerda compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos para que también sepan ya que puede ser de mucha importancia y seguimos con la segunda mascarilla del día de hoy a base de pepino y aceite de coco y es que el aceite de coco destaca por su increíble capacidad para hidratar la piel tanto del rostro como del cuerpo este aceite está repleto de omega el cual es ideal para que la piel se fortalezca si no le favorece el aceite de coco a tu piel puedes cambiarlo por el aceite de tu preferencia la mascarilla de pepino y aceite de coco es ideal para revitalizar e hidratar el rostro de piel seca recuerda que el aceite de coco tiene propiedades regenerativas y es rico en vitaminas y minerales esta mascarilla es ideal para obtener una piel totalmente saludable e hidratada para hacer esta mascarilla vamos a necesitar medio pepino y una cucharadita de aceite de coco comenzamos cortando el pepino en trozos después agregamos a la licuadora y batimos hasta triturarlo muy bien ya que esté lista sólo aplícala sobre todo tu rostro y cuello y déjala actuar por 25 minutos la mezcla restante la puedes guardar en la nevera puedes usarla todos los días ya que es muy refrescante e hidratante los resultados te sorprenderán aquí te dejo dos opciones para no tener excusas para lucir una piel de porcelana fácil y económicas cuéntanos qué tal te parecieron estos dos trucos caseros y cuál de ellos te atreverías a hacer y déjame el emoji del pepino y el coco para saber que viste el vídeo completo recuerda darle me gusta al vídeo y compartirlo para que te lleguen los que subo todos los días nos vemos mañana con otro vídeo bendiciones y y y Gracias.